Toda la vida en las dos primeras, pero no se puede, ¿vale? ¿Cambiar? Te has dejado una calavera en el minuto 4, bro. Dislike. Eh, cuidado. ¡Hola! Eso mismo, digo yo. ¿Y eso qué hace? ¿Por qué? ¿Qué tick le da, tío? ¿Qué coño? Se buguea, se buguea. La seducción de Pablo cuando algo no le gusta. Se buguea. ¡Cuidado que se buguea, que se buguea! ¡Hostia, qué gracioso! ¡No se me hubiera ocurrido en mi puta vida! A ver si te se buguea a ti el cerebro. ¡Qué peos! Y ahora grabada, tío. Bueno, ya tengo vídeo para hoy, chavales. ¿Qué es tan gracioso, no? No, verdad. Ha sido el momento justo, preciso y... Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Pero es que no sé si os entendéis todo lo que yo he dicho o lo que ha dicho, vale. Javi, matalo muy rápido. De todo, de todo, de todo. Es un bucle infinito de acontecimientos. Hostia, hostia puta, tío. Hostia. Hoy ya ha rentado. Ay. Pongo aquí la droga. Aquí tenéis el posto de la droga. Vale. Ahora, Jesús, vamos a tener que seguir disparándole cuando le baje la vida. Vale, no. Cambiar, 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 cambiar. ¿Cambiar? ¿Cómo que cambiar? Yo creo que fue serio, eh. ¿Qué está haciendo? Eh, ¿qué coño? ¿Qué coño? Disparale, disparale. Se ha bugueado, eh. Vamos, 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 vamos. Yo me estoy quedando... ¿Qué ha pasado, tío? Este juego cada vez va peor. ¿Qué coño? Pero estás tonto. ¿A ti qué te pasa? Que te reviento. ¿Qué te pasa a ti? Bueno... Ha estado bien el combate, la verdad. Tiene vídeo para dos días, por lo menos, aquí, tú. Ahora tengo vídeo para dos días. ¿Fenómenos paranormales en Destiny 2? A ver si me puedo subir arriba. Tener cuidado con mi King Kong, ¿vale? Mi King Kong. Eh, que esto es mío. Espérate, que lo capturo. Dame una pokeball. Dame una pokeball. Dame una pokeball. Vamos, vamos al ascensor, al ascensor. Que nos quedamos sin... Yo me quiero...